Bueno, la verdad es que siempre la política lo tenemos todos, ¿no? Pero cuando lo despertamos, la política realmente lo llena uno cuando el objetivo al que quieres llegar lo está cumpliendo. El tema de la emigración lo he llevado siempre a nivel nacional e internacional. Y este tema de estar siempre apegado a los de espalda mojada, a los emigrantes, aquellos que dejan sus familias por traer mejores días a las mismas. Y realmente a nivel internacional he estado luchando por el voto de los emigrantes, porque las remesas aquellas que fueron las segundas desde el año 2000 hasta el 2010, me parece, siempre tuvieron que ver mucho con la economía del país. Muy bien. Tú has estado vinculado personal y directamente, entiendo, con esto de los migrantes. Tú estuviste en España, tuviste invitaciones en Estados Unidos. Así es. Incluso entiendo que hubo una tentativa por parte de Alianza País en su momento de proponer tu nombre, entiendo, para que tú seas el representante de los migrantes. ¿Esto qué hay de cierto al respecto? Así es. En el 2007 yo tengo el documento que está dirigido a William Murillo, aquella vez ministro del migrante. Ministro del migrante. Este oficio lo hizo el asesor uno del presidente Francisco La Torre para que yo sea el subsecretario del migrante en mayo del 2006. Lastimosamente yo tuve que cumplir un compromiso en España, entonces eso hizo que yo no me acercara más para el ministerio del migrante. ¿Cuál es la intención de Ramiro López Velasco ahora, tomando en cuenta que tu decisión ha cambiado, tu óptica ha cambiado ahora con este nuevo color? Doctor, ¿cuál es tu objetivo realmente? ¿Qué es lo que profesa Ramiro López en el futuro como político? Bueno, la verdad es que este tema de la emigración yo les he presentado a muchos partidos políticos y no le han parado como quien dice bola. En todo caso, el movimiento país, recordemos que en el 2007 el candidato de los emigrantes fue Rafael Correa y mi proyecto, mi macro proyecto encaja exactamente sobre este proyecto de la revolución ciudadana, de buen vivir. Y es por eso que estamos ahora terciando la dirección provincial, que estoy seguro nuestros militantes adherentes me están apoyando. ¿Candidato a? A la dirección provincial. Provincial. Bueno, entiendo que ahora ha cambiado mucho el tema de estos migrantes, porque un gran número de ellos ahora ya están viviendo acá, han vuelto nuevamente al Ecuador. Así es. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, ya no somos la segunda remesa económica de ingresos al país, ahora estamos por la cuarta o la quinta. Lo que pasa es que nosotros, los que hemos sido emigrantes, necesitamos siempre que nos tengan en cuenta en el envío de dinero, en el traer el menaje de los países externos. Y realmente, no debemos ser olvidados, porque la ingratitud dicen que no hay más ruin que el ingrato, y eso es lo que persigue Ramiro López Velasco, que nunca se olviden de que fuimos la segunda remesa de ingresos económicos al país. Ya. Y pues ahora, igual, debemos ser tomados en cuenta, porque realmente todos somos emigrantes, los que venimos de Ambato acá, de Loja acá, todos somos emigrantes. Y son héroes de carne y hueso. Así es. ¿Por qué tienen?